OK, estamos para acá atrás. Para los que están sentados, que están mirando esta clase, lo siento mucho, la clase la estamos cancelando. Mentira. Ya arreglamos todos los problemas que hay y ahora le podemos explicarle a ustedes lo que es libertad financiera. Por fin. Wow, yo pensaba que no íbamos a poder cumplir con esto hoy. So, otra vez, libertad financiera, financial freedom. Guille, la próxima. OK. ¿Cómo nosotros empezamos? ¿Cómo es que empezamos? Bueno, empezamos, ya empezamos todos los que somos realto, porque ya tenemos la licencia de realto. ¿OK? Esa licencia para mí y yo estoy disponible para que cualquier realto de la oficina de los otros, cualquier persona que quiera hablar conmigo, vengan a visitarme, vengan a verme en mi oficina. Les voy a tomar un cafecito con ustedes, un vasito de agua. Explíqueme otra licencia que te va a cumplir con lo que yo les voy a enseñar hoy. Explíqueme otra línea de trabajo. No la hay que se pueda hacer esto en un corto tiempo, en un tiempo tan corto como esto. So, ¿qué es lo que hace falta? Lo siguiente. Número uno, ustedes lo tienen. ¿Qué es lo que es eso? La licencia de realto. Ustedes la tienen. Número dos, te va a hacer falta, si me puedes poner el mouse, Guille, te hace falta un broker correcto, yo, qué casualidad, y marapare, pero no, no es casualidad. Yo sé lo que estoy haciendo y muy bien que lo sé. Yo le enseño a ustedes lo que tienen que hacer, ahora ustedes tienen que perseguirlo y hacerlo. También te va a hacer falta una oficina que te va a dar lo que se llama el Office Support. Y esta oficina, usted sabe que lo tienen todo, de la Transaction Coordinators para ayudarle con todas las transacciones, a la compañía de financiamientos que hay acá, que tenemos cuatro compañías de financiamiento, compañía de título, inspectores, y nuestros realtos que los ayudamos uno con el otro. Y nuestros realtos, ¿de dónde están? De Orlando hasta Miami. Estamos por todos los lados para poder ayudarlo. Eso le va a dar a ustedes financial freedom, ¿OK? Pero ese es el fórmula que tú necesitas. La licencia, el right broker, ¿OK? Y la oficina apropiadamente. Ya lo tenemos. ¿OK? Ustedes, como realto, todos los realtos deben estar haciendo esto porque tienen la licencia, lo más importante, y tienes todo lo que te necesita. Entre unos tres a cinco años, ustedes se van a dar, le van a dar gracias a ustedes mismos por ser realto. No te puedo explicar la cantidad de realtos por los cientos de realtos que están en nuestra oficina aquí conmigo, por hace 22 años que están acá conmigo, que me han dicho a mí a los tres años, me han dicho a los cinco años, a los siete años, Ismael, tú no sabes lo contento que yo estoy que me convertí un realto. Tú no sabes lo contento yo estoy de estar con nuestra oficina, contigo, todas estas cosas, ¿OK? Yo voy a estar muy seguro que ustedes igualmente, en un promedio de tres a cinco años, ustedes se van a dar las gracias a ustedes mismos, ¿por qué? Por ver sacado esta licencia de realto. OK. La licencia de realto, aquí arriba, tengo como un ejemplo mi nombre, ¿OK? Ya ustedes la tienen. Pero, ¿qué es lo que ustedes van a hacer con esta licencia? Número uno, el realto va a ser rentas, súper importantísimo. Yo no te puedo explicar la cantidad de realtors que venden otras oficinas y me dicen a mí, ay, yo no hago rentas. Lo primero que sale de mi boca es, mira qué pena que te han hablado así, que otros office managers, otros brokers, te han dicho que las rentas no sirven. Yo, personalmente, le voy a decir a ustedes que la renta es lo más importante en la vida de un realto. Lo vas a ver por qué. Porque de la venta de un realto, de la renta, ¿OK?, que realtos están haciendo, vas a sacar ventas. Empieza con rentos, van a sacar ventas. ¿Qué es lo que es una venta? Bueno, que usted representa a un comprador o usted representa a un vendedor, cualquiera de los dos. Todo esto está lo que se llama intertwined, que en español se dice unido, ¿OK? Todo unido. De una renta sale una venta. De una venta te sale otra renta. De otra renta te sale otra venta. De una venta te sale una renta comercial. Igualmente te sale una venta comercial. Y del mismo cliente comercial te manda otro referido para atrás para una venta. Todo lo tenemos que usarlo unido. Uno no puede venir para acá y decir, la licencia esa de DBPR del estado de la Florida sirve solamente para vender casa. No. Sirve para vender casa en la Florida entera y tú tienes que usarlo todo. Yo particularmente, le digo lo realto siempre, si hay una renta, vamos a suponer que lo que te estás ganando son, no mucho. Vamos a suponer que estás rentando un cuarto, un efficiency o un cuarto de un baño, de un cuarto con un baño, y no es una renta muy cara. Puede ser una comunidad de 55 años o más. Y puede ser, vamos a poner, 500 pesos, 1,000 pesos totalmente la renta. Estás hablando que el listing agent va a agarrar 500 y usted, el tenant agent, va a otros 500 pesos. Estás hablando de una comisión muy pequeña. Cuando ustedes trabajan como los realtos de los otros, que trabajan de Orlando, que trabajan de Tampa, ustedes están muy fortunados acá en lo que se llama St. Lucy County, en Palm Beach County, en Broward y en Dade, que aquí te pagan el primer mes, ¿OK? Bueno, allá en Tampa y Orlando te pagan un flat fee de, por ejemplo, 200 pesos. Es muy poco. 50 pesos. Oh, my God. Otro día, cuando ustedes quieran, si ustedes van a trabajar la área de Tampa, si van a trabajar la área de Orlando, vengan a verme a mí. Porque ustedes no deben estar ganando 50 ni 200 pesos solamente. Pero, OK, vamos a regresar para la conversación. So, ponte que se está ganando 200 pesitos nada más. Un realto que me diga a mí, Ismael, yo no quiero hacerlo por 200 pesos. Yo le voy a decir al realto, qué error más grande. Porque yo no lo hago por el dinero. Yo lo hago por ayudarle al cliente, cumplir con el nuestro cliente mío, ¿verdad? Y de ahí ese cliente, el día de mañana tiene un primo, una prima, un tío, un compañero de trabajo que está comprando una casa, vendiendo una casa. Y las casas, yo los he visto, de una renta realto de los otros, sacar ventas de más de un millón de pesos, ¿OK? ¿Por qué? Porque el jefe de donde trabaja el señor o la señora, que hicimos nosotros lo que se llama una renta con ellos, está buscando un realto profesional. ¿Qué pasó? El cliente de la renta lo recomendó a él, al realto de los otros, y han sacado ventas de más de medio millón, tres cuartos millón, más de un millón de pesos. So, todo está combinado, ¿OK? Otra cosa, ustedes también tienen una licencia para hacer clases de inversiones, clases, yo doy clases de inversiones, para ustedes hacer inversiones, ser inversionista y trabajar con inversionistas. Tenemos muchos inversionistas que están ahora mismo de Centro de Sudamérica, de todos los lados. Ustedes tienen que mirar las clases de marketing que hacemos nosotros, las clases de renta. Todo eso está en YouTube y está más fácil, la vas a encontrar por YouTube. Pone a Partnership Realty Inc. ahí y busca cualquier clase que tú quieras. Será de renta, será de inversionista, será de venta. Busquen esas clases y tienen que verlas. Tienen que verlas. Todo es una combinación. Todo trabaja junto. Y la licencia que usted tiene le da a usted la oportunidad de poder hacer cualquier servicio de esto en el mundo de real estate. So, ¿cómo vamos a empezar con el financial freedom? ¿Qué es lo que eso representa a un realto? ¿Cómo eso te trae a ustedes felicidad y le va a traer lo que ustedes esperan de esta licencia? ¿Cómo es que te lo va a traer? ¿OK? Hay cuatro pasos. Hay cuatro pasos para financial freedom. Otra vez, financial freedom en español es libertad financiera. ¿OK? Vamos con paso número uno. Yo creo que, y yo personalmente hice esto. Para mí este es más importante. El número uno, ese es más importante mío. ¿Por qué? Porque no me gusta tener jefes. Yo no soy jefe de ustedes. Permiso. Los reactos que tenemos acá, quiero hablarles a ustedes de derecho. ¿Yo soy jefe de ustedes? Nunca. Yo soy un compañero de trabajo de ustedes, pero ustedes no tienen jefe. Los jefes que ustedes tienen, ¿tú sabes quién es? Tus hijos, tu partner, tu esposo, tu esposa, no sé. Si no tiene ninguno de esos, esposo, esposa, hijo, no sé, tu mascota, tu gatito, tu perrito. Usted mismo es el jefe de usted. A mí me priva no tener jefe que me está diciendo a mí, Ismael, te quiero aquí tempranito por la mañanita y te quiero que te vayas a las cinco, a las seis. No, 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 no. Nosotros somos reactos. Eso se llama time management. Que yo mismo controlo mis propios horarios. No tengo reactos. Tengo time management. Y lo más lindo del número uno, del paso número uno, es que el dinero que nosotros ganamos no está limitado. No hay límite. Ustedes van a entrar a chapter 475, que son las leyes de la Florida. Son las leyes de la Florida. ¿OK? Y si ustedes encuentran ahí lo que se llama un paragraph, una sentence, una palabra que dice que un realto solamente puede ganar 60,000 pesos al año, 160, 260, 160, un millón 60, por favor, tráeme ese chapter 475, porque lo acabaron de cambiarlo. Porque que yo lo he visto en 22 años, no tenemos límites. El único límite que hay es usted mismo. Mírate en el espejo. Te vas a ver tú misma, tú mismo. Te vas a ver que usted es tu límite. ¿OK? So ese es paso número uno, que ese es el más importante de todo que hay que entender. Porque todo lo otro es simple, es básico. Que los límites están hechos por ustedes mismos. ¿OK? Número dos, ¿qué quiero hacer yo con esta licencia? Yo quiero liquidar todas mis tarjetas de crédito. Todas. Y me privo de utilizarlas. No le voy a hablar mentira. Me privo de utilizarlas. Pero lo rico de eso es que al próximo mes la estoy liquidando otra vez. Y la vuelvo a seguir usando. Y otra vez, ¿qué pasa? La sigo liquidando. ¿Por qué? Porque soy un rearto. Nosotros no estamos limitados al ingreso que nosotros ganamos. Si usted pone algún límite en tus ingresos, ¿tú sabes quién lo está poniendo? Usted misma. Usted misma o usted mismo está poniendo tu propio límite. So número dos, quiero liquidar las tarjetas de crédito. Todas las quiero liquidar. Y eso lo voy a hacer en el primer año. Vamos a hablar de eso en unos minuticos más. Acá. En el mismo primer año, ¿cuáles son mis objectives? ¿Cuál es mi goal? ¿Cuál es mi objective en español? Objetivo. ¿Cuál es? Liquidar mi carro o carros. Yo no quiero tener letra de carro. Yo odio las deduas. De verdad, te lo juro que las odio. Y acá tenemos que tener deduas en los Estados Unidos. Porque en nuestros países podemos ir a un banco, un referido. Mira, yo recomiendo a Guillermo, préstale el dinero que quiera, 50 mil, 100 mil. Sí, eso trabaja en otros lugares. Pero en un banco acá, yo puedo llevar a Guillermo. Oh, Guillermo me lleva a mí. Y dice, mira, yo conozco Ismael Álvarez. Buenísima persona. Qué persona más linda. Darle 100 mil pesos. Le van a decir a Guillermo, señor Guillermo Martínez, si usted y el querido Ismael Álvarez no se van, te vamos a llamar security. ¿OK? Te vamos a votar. Hay que tener deduas. Porque aquí el crédito tuyo habla por usted. Te dice usted quién tú eres. Si tú pagas bien, pagas a tiempo. Y de ahí tú estás trabajando. Y como un realto ganando buen dinero. Tú quieres saber. Y darte ese privilege de poder comprarte lo que quiera. Lo que quiera. Pero todo esto viene otra vez con lo que te enseñamos anteriormente, con la licencia de realto. So, ¿qué quiero hacer yo en mi primer año? Liquidar mis tarjetas. Temporariamente. Porque las voy a volver a usar. ¿OK? Y hay que usarla. Agarrar una tarjeta de crédito. No usarla. Es por gusto. Es por gusto. Tienes que utilizarla para enseñar. Y si te dan una tarjeta de 500 pesos, pues la voy a usarla por 6, 7 meses. Y después voy a llamar al banco. Y le voy a decir, por favor, ya ya me ha comprobado con los 500 pesos que tengo. ¿OK? Usted me lo puede subir a 3,000. Porque más alta la tarjeta, más usted vale. Porque si usted tiene una tarjeta armística de 500 pesos, cuando usted vaya a aplicar por un préstamo de 10,000 pesos, usted va a decir, ay, señora, señor, Ismael Álvarez, si la tarjetita tuya es de 500 pesitos. Usted nunca ha manejado 10,000 ni 20,000 pesos. Entonces, usted quiere incrementar. Y yo he oído tantas veces, no, tarjetas son malas. No son malas, son buenas. El malo soy yo que la utilizo. Que voy y le tengo una tarjeta de 10,000 pesos y le pongo 9,800 pesos. Claro que no le voy a poner 9,800 pesos. Yo voy a enseñar que yo sé cómo manejar el dinero y mi negocio. So, yo la voy a usarla como si con mucho cuidado y pagarlas para atrás. So, otra vez, el primer año, ¿qué vamos a hacer? Las tarjetas las vamos a liquidar. El segundo año, vamos a liquidar el carro o los carros. Tenerlos pagados. Esto es súper fácil que lo vas a ver, dame unos minuticos, cómo es lo que tienes que hacerlo. Súper fácil, les vamos a enseñar, ¿OK? Lo próximo. Ya ustedes están en el segundo año, en el tercer año de su carrera de realto, ya ustedes tienen que su casa es comprada. Pero, ¿qué yo quiero hacer con esa casa? Yo no la quiero, me la van a financiar por 30 años. Wow, qué compromiso más largo. Dios nos da vida, vamos a vivir 30 años más, 60, 80, no sé cuántos años vamos a vivir. Pero, yo no quiero pagar una casa por 30 años. Lo máximo que yo personalmente he tenido un préstamo de una casa ha sido por 3, 4, 5 años. Yo liquido una casa en 5 años igual que un carro. Y yo les voy a enseñar a ustedes cómo ustedes lo van a hacer. Y se van a dar cuenta de lo fácil que es, otra vez. So, vamos a enseñarle acá. ¿Cuáles son los pasos que ustedes tienen que tomar para poder cumplir con lo que les acabé de enseñar? Número uno, marketing. Nosotros hemos hecho muchas clases, muchas y muchas clases por Facebook, por YouTube. Entra y visita las clases. Míralas de marketing. Tienes que usarlo. Y ese marketing lo tienes que hacer, ¿qué? No solamente una vez a la semana. Tienes que hacerlo diario, diario, diario. Tienes que hacerlo. Porque tiene que haber un amor por esta nueva carrera que ustedes tienen, ¿OK? Knowledge. ¿Qué es lo que es knowledge? Bueno, knowledge es conocimiento de nuestro trabajo. Como cualquier trabajo que ustedes vayan a trabajar, no importa donde ustedes vayan a trabajar, si ustedes no saben lo que están haciendo, yo creo que te van a reemplazar. Bueno, yo no creo que usted se va a reemplazar a usted misma. Pero debe reemplazarte. Porque si tú no sabes lo que estás haciendo, maybe búsquete otro realto que sí sabe lo que está haciendo. Sabe un poquitico más y correr eso, ¿verdad? Pero es la realidad. Es la realidad. Ustedes tienen que saber todo lo que se llama del mundo del real estate, de punta a punta y de esquina a esquina. Ya el Estado de la Florida, DBPR, Division of Real Estate, ¿OK? Y DRE, le dio a ustedes el derecho legalmente de ganar dinero en la Florida, ¿OK? Pero ahora, ¿qué le hace falta a ustedes? El broker, la oficina, el support, enseñándoles a ustedes cómo es que se llega a ser un realto y un successful realto. No que tú tengas una licencia nada más que tú digas, ah, soy un realto. OK, bueno. Tienes un papelito que dice que eres un realto. Pero eres un successful realto. Pudiste cumplir con los cuatro pasos más importantes. Realmente, eso, todo está otra vez. ¿En qué? En los límites que ustedes mismos se ponen para ustedes mismos, ¿OK? Otra cosa que tienen que tener como realto y para poder cumplir con esto. Todo esto para poder cumplir con lo que se llama financial freedom. Ahorita me recuerdo la palabra en español. Libertad financiera. Me la vas a tener que repetir. Cada vez que tú ves que yo digo financial freedom, dímelo, Ismael, aprende. Aprende a hablar usted en español. No me molesta que me lo diga. OK, libertad financiera. Tienen que hacer todo esto. Tienen que tener amor a querer ayudarle a otros, al público, a tu clientela, a tu comunidad. Si ustedes no encuentran ese amor, le voy a prometer, le voy a prometer que lo vas a encontrar, ¿OK? Ayer mismo vino un realto que me vino a ver a mí. Yo creo que la señora tiene como un año, año y medio, un poquito. Ni llega un año y medio, ¿OK? Y me dijo a mí en mi oficina sentado ayer que le priva ser un realto. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que ella dijo eso? Por el dinero que se está ganando, ¿OK? El dinero te trae, bueno, si son como yo, yo soy medio materialístico, materialistic, que me priva el dinero. Sí, ¿cómo que no? Si voy a trabajar, porque a mí me gusta trabajar y sí voy a trabajar. Yo puedo trabajar en McDonald's que está ahí mi mitico. Yo voy a decirle a ustedes, oiga, yo estoy trabajando durísimo hoy. Qué hombre más trabajador. ¿Pero cuánto estoy ganando? ¿El salario de un McDonald's? No creo. Por eso fue que escogí ser realto. Porque el salario mío y los ingresos míos son hechos por mí como realto. So la señora que estaba allá, ¿tú sabes qué? Que no le va a molestar a ella que use el nombre de ella. Porque está muy orgullosa de ser realto. Se llama Elsa Pérez. La pueden localizar, pueden hablar con ella. Estaba sentada ayer en mi oficina y me dijo con estas mismas palabras, adoro ser un realto. Por el dinero que está ganando, los cambios de vida que le están viniendo a la vida de esa mujer. Y otra cosa más interesante de todo, ¿tú sabes cuál es? Que esto es una carrera. Esto es una carrera por el resto de la vida. Mientras que nosotros tenemos salud, que Dios nos da salud a nosotros, que podemos pensar, caminar, hablar y cosas así, somos realto. Estamos vendiendo. So, helping others. Ahora viene otra cosa muy importante, el commitment. Sí, estar durísimo. Primero, levantarse de la cama todos los días y empezar a hacer todas estas cosas. Ver las clases estas que yo doy. Venir a estas clases, sentarse acá. Nosotros tenemos una realto, nosotros aquí, muy orgulloso. La adoro mucho a ella. ¿Cuántos realto vienen de Miami hasta acá, hasta West Palm por las clases? Vienen de Fort Lauderdale. Vienen de Port St. Lucie. Vienen de Orlando. Y la tenemos acá. Hola, ¿cómo está? Ah, la queremos presentar a usted. Sí, como la lombriz. Ah, sí, OK. ¿La queremos presentar? Sí. Cuéntale un poquitico quién tú eres, de dónde usted es. Déjalo saber en qué usted especializa en Miami y en las áreas que usted trabaja allá. Un poquitico. Yo soy Leo Arocha. ¿Se oye? Sí, cómo no. Hola. Yo soy Leo Arocha. Esta es mi tercera, lo más importante, esta es mi tercera compañía y no pretendo irme de aquí. Gracias. Me gusta este lugar. El de aquí, el de Miami, wherever sea. No importa, no importa el espacio físico, importa el espacio conceptual. ¿Y usted vive a dónde? Yo vivo en Miami. Exacto. Yo vivo en Miami y ahora estoy en West Palm Beach porque vengo a refrescar cosas. Número uno, vengo a aprender. Correcto. Que a mí me encanta aprender. Entonces, me vengo a aprender porque tengo, tengo, por suerte, dos compras y estoy muy feliz porque son sin financiamiento. Oh, gosh. Mejor todavía. Yo te lo dije. Ajá, felicidades. ¿Te acuerdas que te lo dije? Lo que pasa es que he tenido que pararme por circunstancias de la vida, pero bueno, aquí estoy intentando. Y nada, estoy aquí. Yo también me encanta, me encanta. ¿Y cómo es el número de teléfono de usted? 305-467-7995. ¿Una vez más? 305-467-7995. Gracias. Yo soy Leo Arosha. Gracias. Y él es Ismael. Gracias, Leo, por estar con nosotros acá. Estamos muy contentos, muy felices en tenerla. Estamos muy contentos, muy felices en tenerla acá con nosotros. Tenemos muchos reactos nosotros como vienen para acá. ¿Por qué? Porque, otra vez, el knowledge, el emprendizamiento, el conocimiento, el aprendizamiento es que te prenden en candela. Algo así, no sé. El que tiene que ir a aprender son clases de español yo. Yo aprendizado. Sí, yo que aprendizado. El que tiene que tomar clases de español soñó. El aprendizamiento parece que le dieron candela, no sé, a una casa por ahí en mi mente. So, es el conocimiento. ¿Cómo? El aprendizado. El aprendizado es muy importante en nuestra vida, pero el problema está el commitment. Mira acá el commitment. Usted sabe lo que es tener que levantarse. Ay, qué aburrición. Yo tengo que manejar desde Miami hasta West Palm. Qué lejos. Es como si estuviera manejando Alaska, ¿verdad? No. Está ahí mismo. Puede estar aquí en una hora, hora y media, algo así, pero llega para acá, empieza a aprender. Y cuando viene a ver, tienes como, ¿qué dice Leo? Dos ventas cash. Dos ventas cash. Créanme que yo por dos ventas cash voy a manejar ahora mismo después de esta clase a California si tengo que ir a California. ¿Por qué? Porque me gusta mi trabajo. So, ustedes tienen que ese commitment, es un commitment que ustedes tienen que hacer por ustedes mismos y querer cumplir con tus éxitos, con tus goals. Pero tú tienes que set commitments. Y es muy duro cuando usted es un arreacto porque no tienes nadie mandándote. Esa es la parte más dura, yo creo, de todo. Es levantándose. Pero como le explico a ustedes, cuando empiezan otra vez a vender casas, el amor, el commitment, todo te va a venir. Todo te va a venir. Dedicación. Tiene que ver con commitment. La misma cosa. La misma cosa, pero con un poquitico diferente sentido. Dedicar es que tienes que estar dedicado a lo que nosotros estamos hablando acá. Si ustedes no le dedican a esto, pues no va a trabajar. Pero si ustedes hacen todo lo que les estoy enseñando acá, sí le va a trabajar. Professionalism. A todo tiempo. A todo tiempo. Acuérdense que somos licenciados. ¿Por quién? DBPR. DBPR le da licencia a todos los profesionales. A todos. ¿Verdad? Ustedes no son diferentes. Ustedes son re hartos. DBPR le da licencia a los médicos, a los abogados, a los dentistas, a los maestros, a los re hartos. So professionalism tiene que existir en todo, en todo tiempo. ¿OK? Y otra vez, lo más importante que les digo es el amor a qué? Al real estate. Y yo le tengo tremendo amor al real estate porque fui a la escuela, porque para sacar la licencia al rearto yo creo que es qué? ¿Una semanita? De verdad. Empieza un lunes y termina qué? Un domingo. Ahora, para ser médico, ¿son cuántos años? Oh, my God. Ocho, diez, doce años. Los armiro, los médicos, los adoro. Pero es una dedicación muy grande. ¿OK? So yo adoro ser re hartos. ¿OK? Vamos a empezar ahora. ¿Cómo estamos empezando? Tenemos que tener un goal. Un goal quiere decir que tenemos que tener un millón. Bueno, un millón es exageramiento, claro. Parece que es el cubano en mí. Acagerando el, ¿ok? No. Tenemos que tener varias ideas. Varias ideas de marketing. Tenemos que tener muchas ideas de cómo es lo que vamos a hacer para llegar a un ultimate plan, a un plano último. Ahí, ataque. Sara, ¿qué te dice un ultimate plan en español? Se dice. Podrían decirlo como llegar a tu meta. A tu meta. A llegar a una meta, correcto. A llegar a una meta. Todas estas ideas pequeñas. No, me hace falta para traer un momentito. Todas estas ideas pequeñas van a llegar a tu meta. ¿OK? ¿Cuáles son las ideas pequeñas? Bueno, hoy no te puedo hacer un marketing class. Si lo quieren ver, entre a YouTube y busca Partnership Build y pon marketing. Ahí la vas a ver. La vas a ver en español y la vas a ver en inglés. Hagan esos planes todo así y usted va a ver cómo usted va a llegar a su meta. OK. El goal. Rentas otra vez. Rentas es un dinero rápido, chiquitico, pero son constantemente semanal y mensualmente. ¿Qué es lo que hace la renta? La renta te van a pagar ustedes todos tus bills. ¿OK? Las rentas son muy importantes, como le expliqué anteriormente, porque todo es combinado. Número dos. Las rentas te llevan a ventas. Comprador y vendedor. Ya se gana mucho más dinero. Porque en una venta se gana mucho más dinero que una renta. De una venta, de una renta te sale comercial. Con que usted haga una renta comercial, porque te pagan por el término. No es como la renta residencial que te pagan solamente por el primer mes. Aquí te pagan por los 5 años, te pagan por los 10 años, te pagan por los 30, los 40, los 99 años, que es la renta comercial. Grandísimas son las comisiones. Y inversiones, ni para qué hablarlo. En inversiones, eso totalmente son el menso de grande. Vamos a empezar ahora con las rentas. Las rentas le van a pagar ustedes lo que se llama todos los billes mensualmente. ¿Cuáles son los billes? Puede ser las letras de carro. Puede ser utility bills. Los utility bills son los servicios como de luz, de agua, cosas así. Así, la renta o la hipoteca de tu casa. Y también te va a pagar tus tarjetas de crédito. Cuando ya usted está pagando, escuchen bien, cuando ya usted está pagando eso por las rentas, mira lo que va a pasar. Ahora vienen las ventas. Ya las ventas son unos fondos que te van a entrar mucho más grande. Ahora, con las ventas que yo voy a hacer, maybe una este mes, dos este mes, cinco, hemos tenido realtos que han hecho hasta 10, 15 por mes, ahora mismo. ¿OK? Con ese dinero, con ese dinero, voy a liquidar mis tarjetas de crédito. Lo mismo que hablamos ahorita. ¿Qué más voy a liquidar? Las letras de carros. Odio letras de carros. Las voy a liquidar todas. Si tengo student loans, porque traté otro oficio, encontré que el oficio no me pagaba bien, no me gustaba bien, no sé cuál será la razón. ¿Verdad? Voy a liquidar mis student loans. Todito. ¿Con qué? Con las ventas. También voy a liquidar cualquier tipo de deuda que tengo y voy a poner dinero en mi cuenta de ahorro. So sales unido con las rentas, sales unido con las rentas, este número paso, número dos, ya te está liquidando en el primer año, en el primer año, te está liquidando los carros, te está liquidando las tarjetas de todo. Todo esto está en tu primero a tu segundo año. Ya te está liquidando todas estas cosas. Tercero, comercial. Ustedes tienen la licencia. Yo quiero que ustedes me digan a mí, ¿hay alguna otra licencia requerida para poder hacer una venta comercial o poder hacer una renta comercial? No. Es la misma. La mimitica licencia de DBPR. OK. Esto es puro profit. Puro profit quiere decir utilidad. Completamente, totalmente ganancia. OK. Porque ya estás haciendo la renta. Ya estás haciendo la venta. Y mira lo que estás haciendo ahora. Comercial. ¿Por qué no? Déjame saber por qué no. Bueno, yo no hago comercial. OK. Como expliqué al principio de esta clase, ¿quién pone sus límites en su carrera? Ustedes mismos, yo mismo pongo mis propios límites. Pues yo no voy a poner un límite. Yo voy a cumplir con mis éxitos y mis metas. Voy a cumplir con mis éxitos y mis metas que yo tengo. OK. So, el mundo comercial, las ganancias son extremamente más grandes. Y ese mundo comercial me va a ayudar, ¿a qué? A comprar una casa. Igual que las ventas. Me va a ayudar a comprar una casa. Si tengo la casa, ya la voy a empezar a liquidar. Ya la voy a empezar a liquidar en mi segundo, en mi tercer año. Ya estoy yo liquidando una hipoteca de 30 años. Y les voy a enseñar cómo hacerlo. ¿OK? O estoy ya firmando un documento, un documento firmando una hipoteca de 30 años. So, ahora sí me voy a poner, como se dice en español, yo creo, las pilas. Me voy a poner porque me hace falta liquidar esta deuda de 30 años en 4, o 5, o 7 años máximo. En versiones de las ventas, de las rentas y venta comercial, ya me va a dejar entrar al mundo de investments. ¿Cómo ustedes saben del mundo de investments? Entren a Partnership Realty y pongan cómo ser inversionista. Las clases las ha dado y están ahí para ustedes que las puedan verlas una vez, dos, diez, cuantas veces quieran, hasta que te la conoces bien, de verdad. En el mundo de inversiones. Acá no te puedo decir los inversionistas que son realtos, igual hombres que mujeres. Y déjame decirle algo, que las mujeres acá, inversionistas, no están agarrando un martillo, un serrucho. No, no, no. Ellas conocen su mercado porque ya han estado en mis clases de inversionistas y conocen una casa cuando está por debajo del mercado, la compran, le hacen un flip, se están ganando de $75,000 a $100,000 pesos o más. Neto. Neto quiere decir después de lo que te costó la casa, el cost de las reparaciones, de los gastos de cierre, ¿cuánto fue lo que te quedó? Esto le pone a ustedes a otro nivel. Ya esto te lleva a ti a otro nivel. So ya con lo que yo estoy enseñando a ustedes acá, ¿OK? Esto ya te debe tener ya en dos a tres años, otra vez en otro nivel. ¿OK? Déjame recordarle cómo vas a llegar a ustedes con ese nivel. Bueno, ya lo tienes, míralo ahí, la licencia. Ya tienes la licencia. Los otros somos tan bendecidos, ¿OK? Estamos tan bendecidos en tantos aspectos, en tantos aspectos, ¿OK? Somos tan bendecidos de tener la parte más dura ya a nuestro lado. ¿Cuál es eso? La licencia de realto. Ahora, ¿te hace falta qué otra vez? The right information, the right broker, the right office support. Te hace falta todo para llegar a esto y te hace falta ver estas clases y todas las clases que hay porque te tienen que conocer todo. O sea, ya ustedes tienen la licencia. Vamos a empezar ahora a poner esta licencia a trabajar por ustedes, ¿OK? Entre el segundo y el tercer año, ya ustedes tienen que estar o comprando o ya son dueños de su casa. ¿Qué vamos a hacer? A empezar a liquidar esa casa. Es un poquitico duro cuando te entra dinero, especialmente conmigo que me gusta gastar dinero. Si me entran ahora 10,000 pesos de ganancia o 15,000, 18,000, 20,000 pesos, yo creo que ya tengo esos 28,000 pesos completamente gastados ya en un carro nuevo que le tengo mi ojo que quiero comprar. Está bien. Eso está bueno para hacerlo en el segundo año ya, en tu primer año. Pero en el tercer año, ya usted puede agarrar un dinerito de eso para su cuenta de ahorro y el otro dinero, ¿para qué? Para el principal de su casa. Y le voy a enseñar cómo, mandándole dinero adicional al principal, ustedes van a liquidar una casa en tres años. La van a liquidar en cinco años, en siete años, en unos minuticos. So, ya en esos segundo año, tercer año, debemos estar liquidando nuestra casa que acabamos de comprar o ya la tenemos, ¿OK? Le quiero enseñar aquí un poquitico de las hipotecas. Entonces, esto empezó en este año para que vea lo que a mí me priva más de todo, que lo vamos a hablar ahorita, que se llama leverage. Leverage, ahí sí voy a necesitar la ayuda de todos mis compañeros acá. Mira, la ventaja. Guillermo, te adoro tenerte al lado mío, Guillermo. Yo sin usted no soy nadie, no soy nadie. Leverage, aventaja. Ahorita vamos a hablar de aventaja. ¿Cómo nosotros vamos a utilizar ahora el dinero, la ventaja de otros? El dinero de otros y lo vamos a usar una ventaja para los otros, para mí, para ti, ¿OK? So, mira, les voy a enseñar a mi mitico de las cosas buenísimas que están pasando. El mercado está explotando, las ventas están por todos los lados. La gente está viniendo de Nueva York para acá. Ayer hicimos un evento bien grandísimo que va a salir en una comunidad nueva. Bella las casas, la hicimos allá. Creo que esa sale, ¿para cuándo? Entre el lunes y martes. Entre el lunes y martes hay una casa lindísima con Cutler Homes, que hicimos un episodio de un featured home. ¿Qué casa más linda? Tienen 16 diferentes modelos. So, estábamos hablando de esto. Vienen tantos compradores, están llegando tantos compradores de Nueva York, de California, de muchos estados huyéndole y están viniendo para acá, para el sur de la Florida, ¿OK? Y casi todos esos compradores son cash que están comprando. Pero los otros también están comprando por los intereses tan bajos que están. Déjenme señalarles que en abril, mayo y junio, los intereses han bajado a tan bajo aquí, en la primera que tengo. Una hipoteca, ahora mismo en junio, está como en 3.9. Eso no es dinero. Eso es dinero regalado. Aquí, los que estamos, ¿ustedes han oído que hay gente que entran y roban un banco? Bueno, los Estados Unidos están robando los bancos ahora, ¿OK? Legalmente. Los bancos, no es que yo les tenga mucho lástima a los bancos, porque los bancos los roban a los otros. Cuando nosotros firmamos una hipoteca por 30 años, acaban con nosotros a finales de 30 años. Liquidamos esa casa como cuatro veces. Para hablarte la verdad, esta es la oportunidad de los otros ahora, literally robarle un banco legalmente, usando el dinero de ellos en una hipoteca de 30 años a 3.9. Eso no es interés. Yo no sé alguno de ustedes, yo he visto intereses que han estado hasta en el 18%, hasta el 12%, al 8%, al 9%, al 7%. Así que el 3%, eso no es nada. Y cuando las casas en esa época se estaban vendiendo y las hipotecas estaban al 18%, al 12%, al 13%, al 10%, la gente todavía compraban. ¿Por qué? Porque la gente no quiere repagarle la hipoteca a otra persona. Una, prefiero pagar yo el 10%, pero la casa es mía. Pero bueno, no estamos en ese caso ahora mismo. En este caso ahora mismo están al 3% de interés. Vamos a take advantage de eso y vamos a utilizar ese aventaje, esa ventaja al favor de los otros. Hipoteca de 15 años, 2.8, wow. De 10 años igual, y hay hipoteca para inversionistas que compran casas de un millón, millón y medio, 2, 3, 5 millones, que son unos préstamos temporariamente por 5 años fijo o 7 años fijo, igualmente al 3%. Son muy buenas oportunidades ahora para nosotros ser los que estamos robando bancos. Qué más me salió eso, ¿verdad? El que me debe estar escuchando y me dice, wow, robar un banco, ¿eh? OK. Bueno, el que quiera tomarlo así es un mal ejemplo. OK. So vamos a usar un ejemplo ahora mismitico para nuestra hipoteca, porque ya hablamos de los carros, hablamos de las tarjetas. Ahora queremos hablar de cómo liquidar, cómo liquidar una hipoteca. So vamos a usar un ejemplo de una hipoteca que tenemos de 360,000 pesos. Ese fue el préstamo que sacamos, 360,000 pesos. Y entonces, no quiero usar el interés del 3%, porque vamos a hablar la verdad. Ustedes saben muy bien que los intereses ahorita suben para atrás, para una normalidad, que es un 4.7 a un 5 y medio. Ahí van a estar los intereses. So el ejemplo de hoy, para los que ya tienen una casa hace años comprada, 4.7. Y esta matemática se usa con cualquier interés. Lo único que yo tengo que saber es cuánto se debe en la hipoteca, cuánto es el interés y qué tiempo es el préstamo. Si es por 30 años o por 15. Porque hay gente que hacen préstamo por 15, por 20. Y ha habido gente antes del 2007 que hacían hipotecas por 40 años. So ustedes nada más tienen que venir a verme a mí, que yo con gusto, con cualquier realto de los otros y con tu cliente me siento. Y lo que lo vamos a demorar son unos minuticos nada más para sacar el formulario, para enseñar cómo liquidar un préstamo de 40 años, 30 años, 20 o 15 años en 4 o 5 años. Con gusto yo lo hago con ustedes. Pero me tienen que traer lo que se debe, el principal, el interés y el término de la hipoteca. ¿OK? So mira, ¿cuál es el principal y el interés? Porque nosotros tenemos que trabajar hoy con el principal y el interés. Acuérdete que el pago que ustedes le dan, el pago que ustedes le dan en la hipoteca, en el mortgage statement, perdón, ahí te va a venir lo que se llama el principal, el interés, te va a venir los escrows, que son los taxes, el seguro y el mortgage insurance. No. Este cálculo no se usa con eso. Porque el seguro es aparte y los taxes son aparte. Con que la casa esté liquidada o no esté liquidada, son totalmente aparte. Vamos a trabajar hoy con lo que se llama el principal y el interés. El principal y el interés, en un ejemplo como que les estoy enseñando aquí a ustedes, es 1,877 pesos con 93 centavos. Ese es el principal y el interés. So, ahora viene el aventaje, ¿verdad, Guilla? La ventaja. Ahorita me recuerdo. Leverage se llama en inglés. Eso se llama leverage. Eso es la palabra más linda en el mundo de un inversionista, en el mundo de cualquier persona que está trabajando por cuenta propia y quiere avanzar para adelante. Porque ahora mismitico, yo les voy a dar un ejemplo a ustedes. Si yo tengo 300,000, 200,000 pesos, yo no me quiero comprar esa casa cash. De verdad que no la quiero comprar cash. Cuando me están dando el interés del 3%, yo prefiero dar el mínimo de down, financiar la casa y usar ese dinero que yo tengo, que me está sobrando, 250,000 pesos para comprar inversiones, y que mi dinero suba. Porque cuando ustedes le compran la casa cash, cuando ustedes le compran la casa cash, pues ya el dinero está frisado ahí. Ya ese dinero no le va a subir y no le va a subir, no le va a traer útil a ustedes más otra vez. ¿OK? Y sáquenle el seguro de la casa. Porque yo he visto muchas personas que me han dicho, Ismael, liquidé mi casa, le voy a quitar el seguro. ¡Por nada la vida! A veces es el momento que tú le quieres poner el mejor seguro que tiene, porque el seguro está cuidando el dinero tuyo. Yo no sé cuántas personas me han dicho eso. Ay, le voy a quitar el seguro. ¿Sabes lo que yo le digo? No, no quita el seguro. Ponle el seguro. Y si puede, doble el seguro. Y asegura todos los muebles, asegura todo de adentro, las prendas, todo. Porque tu dinero está sentado ahí en esa casa. ¿OK? So leverage. Leverage a ventaja quiere decir usar el dinero del banco. Usa el dinero de otro. Y después con el dinero que te está sobrando, usa ese dinero para inversiones, para tantas cosas. Mira, le voy a dar un ejemplo. Usa ese dinero para comprar un duplex, un triplex, un fourplex. ¿OK? Ahora te va a estar entrando, suponte que ya sabemos que el pago es alrededor de 1,800 pesos, ¿correcto? Pero con ese dinero fui y me compré otro income producing property, que es un income producing property, ¿OK? Y con los ingresos y la ganancia que yo voy a tener ahí, ahora tengo otra propiedad que me está subiendo en valor y me está dejando lo que se llama un positive income todos los meses, ¿OK? Y con ese dinero que me está entrando, está liquidando mi casa. Y estoy viviendo en mi casa. Estoy viviendo en la casa de gratis. Porque la renta que yo tengo me está liquidando mi casa. Tengo dos propiedades en vez de una. Así que al final de unos cuantos años, ¿cuánto tú crees que yo tengo que mis propiedades suben en valor? Porque este es el sur de Florida. Acá las casas no van a bajar. Nosotros estamos en Hawaii. Yo siempre lo digo. Tenemos el mejor weather acá, tropical weather. Aquí viene todo el mundo. Todo el mundo sueña de venir acá. La única diferencia entre nosotros acá en la Florida y Hawaii es que no tenemos los volcanes, los volcanoes que tiene Hawaii. Esos sí son a cualquier momentico. Por lo menos el ciclón yo lo veo venir. Me quedo si quiero. Si no, me voy y que venga el ciclón. La casa está bien asegurada. Me voy yo. Entonces, otra vez, usen el dinero del banco. OK. Un préstamo de 30 años, lo quiero reducirlo en 15, en 10, en 7, en 5 o menos. Le voy a enseñar ahora otra vez con leverage, a ventaja. A ventaja. Le voy a enseñar a ustedes ahora cómo yo voy a llevar una hipoteca de 30 años y la voy a reducir a 15 años, 10, 7, 5 o 3. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué tú crees que es lo que va a determinar en usted liquidar una casa en 15 años, 10 años o en 5 años? Usted mismo. En los deseos. ¿Te acuerdas de lo que hablamos ahorita? El commitment. La dedicación. Todo eso. Todo eso es lo que va a determinar, ¿verdad? El amor al real estate. Todo eso es lo que va a determinar en qué tiempo tú vas a liquidar esto. De todos estos números, ¿cuáles ustedes son? Ustedes se piensen que a mí me favoritima. Favoritima. ¿Qué palabra más linda esa, eh? Favoritima. Es mi favorito. Es mi favorito, sí. Pero me gusta favoritima. Vamos, me priva favoritima. OK, ¿cuál tú crees que es mi favoritima? Favorito, gracias, Leo. Gracias. Le voy a decir cuál es mi favorito. En 5 años o menos, 3 años, ese es mi favorito. Lo quiero liquidar en 5 años. Le voy a enseñar ahora cómo. Un préstamo de 30 años trabaja en una forma y una forma nada más. No hay otro formulario, no hay otra forma que esto trabaja. Aquí le estoy enseñando un préstamo convencional o FHA. Aquí tú tienes un formula de un año a 10, 15, 25 años, 30 años. Acuérdate que ustedes o su cliente, porque ustedes igualmente, déjeme explicarle algo, con lo que ustedes están aprendiendo acá, ustedes pueden educar a quién, a sus clientes. Porque nosotros tenemos muchos clientes que les sobra un denerito que le entra a, ¿cómo se llama? A su cuenta bancaria. Le queremos enseñar a un cliente cómo liquidar su casa, ¿correcto? Antes de tiempo, ¿para qué? ¿Por qué el pobre cliente este va a tener que estar 30 años y pagando casa? No quiero pagar. 30 años es como una sentencia de prisión, ¿para mí? No, 30 años. No, 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 no. Yo quiero liquidarla. Yo quiero liquidarla por aquí, por acá, a los 5 años, los 3 años. ¿Cómo trabajan todos los préstamos en los Estados Unidos completos para todo el mundo? ¿Será FHA, será VA o será convencional? La proporción aquí abajo que ustedes están viendo aquí, que es esta proporción, porque está dividido en la mitad, esa es la proporción de interés que pagan todas las hipotecas, todas las hipotecas. La parte de arriba que usted está viendo acá es el principal, la parte amarilla es el principal. Cuando ustedes hacen un pago, o tu cliente o cualquier persona hace un pago al mes, el primer año lo que va a pagar es puro, 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 ¿sigo? Puro interés. Le voy a enseñar cuánto le va al principal. Una gota, nada. Ustedes van a ver que han pagado 10,000, 15,000 pesos en pagos, o 20,000 pesos este año, y al principal le fueron 300 pesos. Oh, my God. Eso me vuelve, a mí me da algo físicamente, personalmente me da ataque de ansiedad, por eso es que tengo un psiquiatra, por las ansiedades. So, mentira con el comentario. Entonces, el segundo año, el segundo año, si te da de cuenta, vas a pagar otra vez puro, 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 puro interés. Pero mira que allá arriba la parte amarilla, la parte más linda, te fue una gotica más al principal. ¿Cuánto tú crees más le fue? 200 pesos más, la ansiedad todavía la tengo. Tengo la ansiedad todavía, ¿OK? No es hasta el 15 año, hasta el 15 año, que ya la hipoteca se está pagando mitad y mitad, ¿OK? ¿Por qué los bancos están tan grandes? Quiero hacer una preguntita a mis realtos acá. ¿Por qué usted piensa que los bancos están tan grandes? Porque ganan tremendo dineral, ¿no? ¿Y tú crees que qué? ¿Ganan el dinero qué? ¿Al principio o al final? No, ellos quieren ganarlo al principio. Los bancos que me están escuchando ahora, ustedes los prestamistas, no me odien, ¿OK? Los bancos están rezando que te mueras. No, mentira. Pero ellos dicen, bueno, si se muere el cliente, ya nosotros cobramos, si se mueve por aquí, qué ejemplo más malo, ¿verdad? No sé cuál es el ejemplo de usarlo. Pero suponte que pierda la casa, que se muera, que se divorcie, que pierda el trabajo. Vamos a hablar de la realidad de la vida, porque todo eso es realidad. Que pierdas el trabajo, que te divorcie. Yo no le deseo eso a nadie, ni divorcio, ni muerte, ni enfermedad, nada. Pero es la realidad de la vida, ¿OK? So, si pasa por acá, si pasa por acá, ¿qué es lo que pasa? Ya el banco colectó, ya el banco colectó, ¿OK? Ya el banco colectó sus puros intereses, ¿OK? So, ahora es que va al principal. So, es al final, es al final que el banco, cuando usted le hace un pago, que el banco está recibiendo más al principal y menos a qué? Al interés. So, le voy a enseñar a usted ahora cómo cambiar este formulario. OK. So, estamos usando, otra vez, un término y un principal interés de 30 años, como hablamos ahorita, de 1,867 pesos con 93 centavos. Nosotros queremos mandarle lo que se llama additional payments towards the principal. Le queremos mandar pagos adicional al principal. So, ¿cómo lo hacemos? En 20 años, si yo quiero liquidar mi hipoteca, en 20 años, yo tengo que mandarle adicionar. Ustedes tienen que seguir mandando los pagos de 1,877.93. Ustedes tienen que seguir, ese pago tiene que seguir normalmente. Eso no puede parar. Pero yo le voy a mandar 5,381.76 pesos más al año, al año, y me va a liquidar la hipoteca ahora, OK, con 20 años. Ahora, le quiero hacer una preguntita a mis reactos acá. ¿Cuántas ventas tú vas a hacer adicional? Ponte que tú estás haciendo varias ventas. Hiciste 20-20 este año, OK. ¿Cuántas ventas te hace falta más? 21. Una venta más. ¿Para qué? Eliminar 10 años de intereses. ¿Y liquidar esta casa en qué? En 20 años. Estamos hablando que el sacrificio no es tan grande. Es empujarte, tener el amor, la pasión, todas estas cosas que yo acabo de hablar, OK, para poder liquidar esta casa en 20 años, ¿correcto? Bueno, ¿qué pasa si la quiero liquidar en 10 años? ¿Qué pasa si la quiero liquidar en 10 años? Tengo que mandar 22,579,8 centavos al año. OK, vamos a usar un formulario acá. Las comisiones son normalmente de un 4%, un 5% o un 6%, ¿OK? Cualquier casa es, ¿qué? Un cuarto millón, 300,000 pesos. Entonces, vamos a trabajar con 6%, que es la mitad de 6, ¿es qué? 3. En una casa de 300,000 pesos, si tu comisión es el 3%, ¿estamos hablando de qué? 9,000 pesos. Son 9,000 pesos que te vas a ganar, ¿OK? 9,000 pesos, estás casi a 10,000 pesos. ¿Son cuántas ventas más al año? Dos. Empújate, si estás haciendo 10 ventas al año, ¿tú quieres empujarte para qué? Para 12 ventas. Pero yo estoy usando aquí un ejemplo de based off unos 4,000 pesos. Yo te estoy usando el peor caso que hay, pero ustedes saben muy bien que las comisiones no son 4,000 pesos. Sí puede haber una de 4,000, pero viene otra de qué, 10, 12, viene otra de qué, 18, 20, viene otra de qué, de 30, 40,000 pesos. Todo eso tiene que ver con el interés que tú le pones a qué, a esta licencia que yo le estoy enseñando a usted de acá, ¿OK? Entonces, vamos a hacer este ejemplo en base, en base de 4,000 pesos comisión. Entonces, si yo lo quiero liquidar en 10 años, yo nada más necesito vender otras 4 o 5 casas más. So, ¿qué van a hacer ustedes? Yo creo que yo me voy a sacrificar ahora, ¿verdad? Por los próximos 2, 3, 4 años, que no un sacrificio de 30 años. Todo está en las manos de ustedes. Todo está en las manos de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? ¿Pagar por 30 años o me pongo a trabajar ahora mismo durísimo, con ganas, con deseo, con amor? ¿Por qué? Por unos 2 años, 3 años, 4 años. So, me hace falta solamente acá, Guillermo, acá en el 10 años, me hace falta 4 o 5 propiedades más. Yo no sé cuántos realtios te puedo traer aquí. Lo dejo que ustedes hablen con ellos personalmente. 4 o 5 ventas de ellos no es nada. Absolutamente no es nada. Venerlo. Pero dedicarle esos 4 o 5 años, 4 o 5 ventas, en vez de irte en vacación, ¿cuántas vacaciones puedes tomar al año? Deja de tomar una por los primeros años. Y después, cuando estás retirado, que tienes las tarjetas pagadas, los carros pagados, la casa pagada, dale a vacación todos los meses si quieres, no sé. Pero yo voy a dedicármelo ahora que estoy, qué, joven, para hacerlo. Y no es que sea joven a cualquier edad. Entonces, mira, si quiero liquidar ahora, en 5 años, porque esto es matemática, ustedes saben muy bien que el mundo entero de la farmacia, la medicina, hasta salir fuera del país, del universo, de Earth, de la Tierra, todo es basado en matemática, hasta la gasolina. Cuando tú vas a manejar de Miami a acá, todo es calculado por matemática. La matemática no falla. So, basado en el ejemplo que estoy enseñando, si yo quiero liquidar esa casa, si la quiero liquidar en 5 años, yo tengo que mandar 58,494 pesos con 72 centavos. ¿Cuántas ventas a base de 4,000 pesos me refleja eso a mí al año de 14 o 15? Si ustedes piensan, ¿verdad? Los realtos que están mirando esto y piensan que esto es un número difícil para cumplirlo, yo les voy a decir a ustedes que están totalmente mal. porque aquí hay realtos que están vendiendo de 8 a 15 casas por mes y yo se lo introduzco a ellas, porque la mayor parte son ellas. Bueno, y hay ellos también, ¿ok? So, que ellos vendan una casa más a mes, una más, o de las 10 casas o de las 8 casas, que agarren una casa, una. Si vendiste 8, agarra una y dedícalo a esto para liquidar tu casa. Eso estamos hablando, y esto es un ejemplo malísimo en 4,000 pesos, porque ustedes saben muy bien que cualquier venta acá puede ser, bueno, una venta de medio millón de pesos al 3%, ¿cuántos son? 15,000 pesos. Son 15,000 pesos. ¿Tú me entiendes? Esto es un ejemplo malo, pero todo lo que usted tiene que dedicarle son posiblemente, ¿qué? 4 ventas, 5 ventas al año. Vas a liquidar esa casa en 5 años la vas a liquidar. Y este formulario no le falla. Este formulario usted se lo puede llevar al abogado de su gusto, al contador, al CPA que tú quieras. Esto se llama matemática, ¿ok? Leverage, lo que hablamos ahorita. Leverage. A ventaja. Usar el dinero del banco, ¿ok? Ahora, el próximo que le quiero enseñar acá a ustedes es, otra vez, el ahorro que lo vamos a ahorrar los otros, el ahorro que se va a ahorrar el cliente. En un préstamo de 30 años, que ya usted sabe que el principal, el interés es 1,867 pesos con 93 centavos, multiplicado por 12 meses, son 22,535 con 30 centavos. Multiplicado por 30 años, una hipoteca de 30 años, ¿cuánto tú vas a pagar para atrás? ¡Wow! ¿Te acuerdas que el préstamo era por 360,000 pesos? Exacto. Estás pagando casi 3 cuartos millón de pesos al banco. Otra vez les voy a hacer la preguntita a ustedes. ¿Le tienen lástima ustedes a los bancos ahora? ¿Eh? Yo creo que ya no le tienen el mismo cariño que ahorita ustedes le tenían al banco. Cuando ustedes están viendo que ustedes están pagándoles al banco para atrás, casi 3 cuartos millón de pesos, yo creo que los, ay, no quiero usar la palabra. La gente que no son muy nice son los bancos. Y si son nice porque les prestan el dinero a los realtos para los clientes. ¿OK? En 5 años, les voy a enseñar un ejemplo acá. En 5 años ya determinamos que lo que hay que mandarles son 58,494 con 72 centavos. Es lo que tenemos que mandarle anualmente. Multiplicado por cuántos años porque el goal de los otros, el goal, perdona, Sara, el goal. La meta. La meta de los otros es liquidar esta casa en 5 años. So, en 5 años yo voy a mandarle 292,000 pesos con 47, 473,60 centavos. Le voy a mandar. Más que tienes que mandarle el pago normal. ¿Cuánto es el pago normal? 22,535 para un total. Si tú sumas los 292 con los 112, ustedes van a mandarle en 5 años, ustedes le van a pagar a ese banco 405,149,25 centavos. Déjeme enseñarles el ahorro cuánto es. ¿OK? Aquí están los 405,149,25 que es una liquidación de hipoteca en 5 años. El préstamo que los prestó el banco fue ¿cuánto? 360,000. ¿Cuánto cobró de interés el banco en 5 años de hipoteca con los otros? Míralo ahí. 45,194,25. Le voy a hacer una preguntita a ustedes. Súper importante a ustedes los realtos que están mirando y a los realtos que están sentados acá. ¿Ustedes prefieren pagar 45,000? Guille, me ayuda con esto. ¿45,149,25 o ustedes prefieren pagar 676,000, 3 cuartos millones de pesos? ¿Cuál ustedes prefieren pagar? 45. ¿Viste eso? Y ahora tienes la casa pagada. La tienes pagada. So, mira esto. Aquí está la comparación. ¿Cuánto es que te estás ahorrando? 316,054,80 centavos. Es increíble. Es increíble, ¿correcto? Es otra casa. Es otra casa. Entonces, esto es un formulario que los realtos podemos usarlo para la ventaja de los otros y el leverage de usar el dinero de otro banco. Entonces, otra vez. Ahora, ¿qué importante es para ustedes ser realtos? Bueno, les voy a hacer la pregunta. Aquí está. Te lo voy a dejar en las manos de ustedes. ¿Qué importante es ustedes ser realtos? Bueno, el sacrificio, como les estoy explicando, yo quisiera hacerlo en los próximos 5 o 10 años de mi vida. Y si ustedes hacen las cosas, como les estoy enseñando, lo pueden hacer en qué? Entre 5, de 3 a 5 años. Eso es la importancia para mí. Yo quiero vender y dedicarle de 5 a posiblemente 15 transacciones a mi vida, mi financial freedom, que es mi libertad financiera. Yo prefiero dedicarle 5 transacciones o 10 transacciones o 8 transacciones para mi libertad financiera. ¿OK? Estamos hablando, si estamos haciendo inversiones, Dios mío, con dos o tres inversiones que ustedes hagan al año, ya la casa está pagada en dos años. ¿OK? Mira lo importante que es ser realtos. Credit cards, liquidado. Préstimo de carros, liquidado. Hipoteca, liquidado. A empezar a disfrutar, ¿qué? La vida. Empezar a disfrutar la vida. Y ser lo que se llama un true realtor. Porque ustedes saben muy bien los que están acá presentes y ustedes lo que están viéndolos a los otros acá, que por eso fue que ustedes sacaron la licencia. Sí querer ayudar a la comunidad. Sí querer ayudar al público. Pero tener otra vez financial freedom. Tener libertad financiera. OK. Déjalos a la oficina de los otros que te ayudemos a cumplir con tus metas. ¿OK? Bien rápido. Tenemos unos minuticos nada más. Algunas preguntas de los realtos que están presentes. Sara va y tiene algunas preguntitas que quieren. Tengo una pregunta que hacerte. Si, por ejemplo, hay alguien que tiene un LOAN antiguo de 6%. Sí. ¿Y tiene sentido refinanciar o hacer mejor lo que acabas de explicar? Leo. Me parece que es mejor lo que acabas de explicar. Leo. Porque si ya estás tu dinero refinanciando. Me da la impresión, pero bueno, te estoy preguntando para que me. Me priva esa pregunta que me estás haciendo. Y hay un refrán en inglés que se llama The Fifth Amendment. El Fifth Amendment en inglés quiere decir que yo no sé nada. No sé. Yo trabajo con 21 diferentes bancos. Amigos míos personales que los adoro. A todos ustedes los adoro. Los prestamistas de esta oficina. Si yo contesto esa pregunta, va y me encuentro las gomas ponchadas. Yeah. Tú sabes, por lo menos dos gomas de mi auto. Yo no digo que ustedes lo van a hacer. Or, sin querer, la parte de atrás del auto chocado. Ay, Dios. ¿Y quién no vio mi carro? Y me lo chocaron. Soleo, perdóname. Te voy a decir como se dice en inglés. Lo voy a dejar en las manos, en la creación, en la mente tuya de ustedes. No, no, no. Yo voy a hacer las cuentas. Esa misma. Yo me voy a hacer las cuentas. No te preocupes. A ver, si tú me lo respondías, mi camino iba a ser más corto. Pero no te preocupes que yo hago las cuentas. Para eso está el long, 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 ¿cómo se dice? Calculator. Calculator. Yo voy a hacer long calculator. Y ya. Y para eso estaba esta clase. Exacto. Así que, otra vez. A mis prestamistas, que yo los adoro a ustedes, ¿ok? A mis prestamistas, Ismael no dijo nada, ¿ok? Ismael, todavía los adoro a ustedes, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta más que los tendrán. Pero, bueno, si no, les quiero dar las gracias. Un placer tenerlos acá. Dios quiera que esto que les acabo de enseñarles, les cambie la vida a ustedes. So, por favor, persíguelo por Facebook. Dale a like para que tú veas las próximas clases que vienen. Persíguelo por YouTube. Dale a subscribe para que veas todas las clases. Soy Ismael Albert con Partners in Pruity. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.